Hola y bienvenidos un día a mi canal. Vamos a ver el número 1 de la colección de Atacos a los Titanes de Salvat. De esta colección ya hablamos hace poquito en el vídeo donde comentábamos unas cuantas colecciones que iban a salir próximamente a la venta que dejaré el vídeo por aquí. Así que si habéis visto ese vídeo pues lo que comentaré aquí en este vídeo que tenemos aquí pues no va a ser nada nuevo ni nada. De hecho lo que digo, si habéis visto el otro vídeo vais a decir, joder, este se repite más que el ajo. Pero creo que son cosas pues que hay que comentar y si venís de nuevo para ver solo esta colección, pues eso, vamos a comentar datos que creo que pueden ser interesantes a la hora de hacer esta colección. Si compensa o no compensa, bueno, como podéis ver, como suele ser habitual, el primer tomo tenemos por aquí por 3,99 que ya lo podemos encontrar en muchos puntos de venta de España. Es una colección similar a la colección de Fairy Tail que tuvimos hace un tiempo que dejaré el vídeo por aquí que comenté junto al canal de Truku Universe que la desgranamos. Además no poder en un vídeo doble tanto en su canal como en el mío y la verdad es que fue una colección que me gustó mucho y sobre todo colaborar con Truku que es alguien que sigo desde hace bastante tiempo y me lo pasé en grande. Así que nada, aquí tenemos, como he comentado, ataque de los titanes edición integral, como podéis ver, edición coleccionista con extras, póster inédito. Si damos la vuelta, tenemos por aquí una de las cosas que más me mola de esta colección que es el lomo. Cómo quedará la colección completa, como podéis ver, es una colección de 34 números que incluye páginas a color, páginas extra. Tenemos pósteres supongo que similares a los pósteres que teníamos en la colección de Fairy Tail, como suele ser también habitual. En esta colección también tenemos regalitos que si nos suscribimos nos mandaron ya ahorita con el símbolo del cuerpo de exploración. Una taza, tres láminas que como comenté en el vídeo creo que de los regalos es lo que más me mola. Y luego tenemos una camiseta y una gorra. Que son cositas que te van regalando, que eso siempre mola. Y como podéis ver por aquí, el siguiente tomo costará ya 8,99, luego de la tercera entrega en adelante pasará a costar 13,99 y será una colección quincenal si no hay ningún cambio. Y el precio igual, 13,99 si no hay ningún cambio. Que ya vimos en la colección de Fairy Tail, que sí que hubo el incremento ese del euro que lo hicieron la gran mayoría de colecciones que había para esa época. Así que nada, pues vamos a quitar el cartoncito, dejamos primero el tomo de lado y vamos a ver la publicidad. Que como vimos ya en la página web no creo que haya póster, si es igual este fascículo al que viene la página web. Y eso pues, el manga en edición coleccionista, aquí está. Tenemos este desplegable donde podemos ver de nuevo las imágenes de la colección, ejemplos de algunas viñetas con los extras por ahí, no sé qué. Un poquito de los personajes, está Eren, Armin, Mikasa y el titán colosal. Y aquí tenemos un poquito los extras que nos vienen en esta colección. En el tomo 1 y número 2 tendremos los storyboard de los que nace el manga. Que la verdad es que si me da el verete a lo mejor me cojo también el número 2 para tener pues esos storyboard como podéis ver. Porque solo vienen en los tomos 1 y número 2. Luego en los tomos del 3 al 10 tenemos la versión al color de Beard of Levi. Y luego del tomo 10 en adelante tenemos pues esos artículos, fichas de personajes, anécdotas, pues cositas extras que para aquí le molesta que los titanes son cosas pues que siempre me molan pues para profundizar. Aquí de nuevo tenemos los regalitos y luego pues si nos suscribimos a través de la página web y tal pues sí que nos regalarían el tomo 3 pues eso, de manera gratuita. Cosa que no ocurre si nos suscribimos en kiosco o en tienda física. Y luego como también ocurre en otras colecciones, si nos suscribimos en tienda física el orden de los regalitos pues suele variar en comparación a la suscripción online. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí de lado y vamos a ver el tomito que como ya comenté en el vídeo y me esperaba es un tomito pues un poco más finito. Mira que guapo está la parte de atrás. Aquí está. Vamos a ver el postercillo. Bueno, bueno, oye, oye, el poster es más pequeño y a una cara que yo pensaba que iba a ser como el de Fairy Tail. A ver que lo tengo por aquí un momentito. Aquí por ejemplo tengo el tomo 1 de Fairy Tail. Lo cojo como ejemplo pero todos los posters de esta colección son iguales, que son posters pues como vais a comprobar un poquito más grandes que no entra bien. Creo que ahí se puede ver más o menos bien. La calidad de hoja me parece que es idéntico pero los posters de Fairy Tail son más grandes y a doble cara. Estos de ataque de los titanes como podéis ver pues son más chiquititos. Me parece que no sé ahora mismo porque no tengo regla pero parece un formato cuadrado o exacto. Me parece que cuadrado como podéis ver a una cara. Sin más misterio yo pensaba que iba a ser pues eso, como los de Fairy Tail pero no, son chiquititos. Voy a dejar el tomo de Fairy Tail aquí al lado pero no muy lejos porque vamos a seguir comparándolo. Y nada, aquí tenemos estas primeras hojas a color. También vuelvo, bueno voy a traer otra vez el de Fairy Tail porque también al principio sí que tenemos alguna hojita a color pero sí que tienen una textura pues un poquito mejor. Tienen una calidad de hoja un poco más digamos como de cómic americano, una hoja normal a color. Y luego ya después de las hojas a color sí que pasamos por con estas hojas un poquito más amarillentas. Con calidad pues eso, hoja tipo como de papel de periódico no tan finita pero sí que tiene una calidad inferior ¿no? En esta ocasión las páginas a color están impresas pues en esas mismas páginas de calidad. Pues eso, creo que es un poco más baja. Mira, me está gustando. No sé si será por el paso del tiempo pero la hoja del manga de Fairy Tail me parece que tiene un toque así un poquito más amarillento. Ya os digo, no sé si será por a lo mejor un poquito el paso del tiempo o qué pero esta hoja de Ataque de los Titanes me mola. O sea, es un poquito más blanquita. No llega a ser blanco como el de un manga normal, bueno ahora lo compararemos. Pero eso, no llega a ser tan blanca, o sea tan amarilla como el manga de Fairy Tail. Eso, eso creo que está muy bien. Lo bueno de este formato pues eso, que podemos disfrutar de la obra en un formato un poquito más grande. Encima de algunas escenas pues creo que impactan más leerlas en este tamaño. Seguimos por aquí. Aquí como puede ver pues tenemos más hojitas a color, un poquito más de información. Y yo voy a ir al tema de los extras, a ver, que creo que tiene que estar por aquí. Aquí está, Ataque de los Titanes Bikini. Que esto, como podéis ver, pues el Story War previo a la serialización. Que para quien le mole profundizar y tal. Pues mira, aquí tenemos un buen porrón de estas que es algo que también creo que comenté en la colección de Fairy Tail. Que es una cosa que me gustó. Que para quien le mole profundizar en estas cositas pues siempre mola. Y aquí está la parte de atrás que está muy pero que muy chulo. Pero bueno, ya teniendo aquí el manga y la chuletilla aquí color rota, todo decir, a ver, que perece más la pena. Esta colección, estos tomitos chiquititos de Norma Editorial o luego la edición coleccionista que también tenemos a la mente de Norma. Pues echando cálculos, a ver, que lo saco del vídeo. Cogiendo la calculadora y diciendo a ver, ¿cuánto cuesta cada uno? Si nos hacemos Ataque a los Titanes en este formatillo de aquí, esta serie costa de 34 números. Y pongamos que cada tomito cuesta pues eso, unos 9 euros más o menos, 8,50. Depende de la tienda, del típico descuento que suelen hacer. Pero bueno, Ataque a los Titanes en este formato nos costaría pues unos 306 euros más o menos. Si multiplicamos por los 34 tomitos que tiene la colección por los 9 euros. Luego, la edición coleccionista que tenemos aquí, que vamos de momento por el número 4, que es una edición pues bastante tocha. Que creo que es un poquito más que edición 3 en 1. Una encuadernación pues un poquito más pues coleccionista. Hacernos con Ataque a los Titanes en este formato que va a ser una colección de 11 tomos a unos 24,50 euros más o menos. En total nos saldría pues por 270 euros, que ya son pues más de 30 euros de ahorro si lo comparamos con este formato. Y luego aquí tenemos la edición presente, edición salvada, edición integral. Si tenemos en cuenta que el primer tomo como habéis visto nos ha costado 3,99. El segundo tomo cuesta 8,99. Y el resto de colección, o sea 32 tomos más, saldrán por 13,99. Estamos hablando que esta colección en este formato nos saldría por 460 euros. O sea que estamos pagando casi 200 euros más que si nos hacemos Ataque a los Titanes en este formato. Y eso pues más de 150 euros más que si compramos pues este formato. Aquí ya pues cada uno que elija qué formato quiere. Yo como ya sabéis me estoy haciendo la edición coleccionista. Que para mí no es por el tema de la horror ni nada que también. Pero la presentación, el acabado que tiene esta colección me gusta muchísimo más. La hora de leer se hace muy manejable aunque es un tochal. Pero este formato es una pasada y me encantaría que sacaran más colecciones en este formato. Edición pues eso, 3 en 1. Aquí de nuevo tenemos las páginas a color que hemos visto en la edición de Salvat. Solo que en este formato, en esta edición coleccionista pues no tenemos pues ningún tipo de extra. No sé si ahora mismo no lo recuerdo pero no sé si entre capítulo y capítulo habrá algún comentario o algo. Ahora mismo pues no lo sé. Sí, mira aquí tenemos de nuevo esta información que hemos visto antes en la edición de Salvat. Y mira voy a buscar esa página para compararla. Aquí están como podéis ver. Tenemos las mismas páginas a color que la edición coleccionista. Y eso pues en un formato bastante, bastante chulo. Aquí tenemos esta pedazo de imagen. Como he comentado, el color de hoja de esta edición me ha gustado más que la de Favey Tail. Lo he dicho, me esperaba que iba a ser más como la que ya tuvimos. Así un toco un poquito más amarillento pero no. Tampoco llega a ser una hoja blanca, blanca como encontramos en algunos mangas. Como podéis ver, bueno no sé si en el vídeo se verá muy bien. En persona sí que se nota un poquito pues la diferencia. Que no llega a ser un tono blanco como una hoja normal. Pero lo he dicho, pues no llega a ser una hoja tan amarillenta como en la colección de Favey Tail. Quizá a lo mejor un punto negativo que yo le veo es el tema del póster. Porque eso, vuelvo y repito. En Favey Tail hemos tenido esos pedazos póster a doble cara más grandes. En cada uno de estos tomos de aquí. Si habéis visto pues que el formato del póster es un formato así más cuadradito. Y a una cara. Así que ya eso pues es cuestión de gustos. Luego hay un punto que es positivo y negativo a la vez. Que creo que ya comenté en el vídeo de Favey Tail. Es que esto, al ser tomos más gorditos, a la hora de abrirlos, no sé si se notará. Creo que sí. Y eso que lo leo con cuidado. Pero a la hora de abrirlos, pues el tema del lomo, pues a mí se me ha arrugado un poquito. No sé si llega bien. Creo que sí, se nota un poquito. Pero se nota que está un poco doblado. A la hora de releerlo varias veces, pues creo que es algo que se va a terminar dañando mucho. Y eso pues es un poco malo. Porque claro, el lomo es tan bonito. Y dices, jolín, da un poco de pena que esté todo arrugado. ¿Y por qué digo que es bueno y que es malo? Porque en el ataque a los titanes, al ser un poquito más pequeño, creo que no va a ser... No, mira, es que haciéndolo a posta doblamos el lomo. O sea, tiene un buen grosor y como podéis ver, creo que es muy difícil que el lomo se dañe. Que por un lado está bien, está genial eso, que no se deforme ni nada. Pero por otro lado es como un poco más. Porque dices, jolín, es que los tomos de Favey Tail te cuestan lo mismo que los tomos de ataque a los titanes. Y como podéis ver, pues la diferencia es bastante bestia. En comparación al contenido que tenemos de Favey Tail, que Favey Tail no llega a ser una colección dos en uno. Pero que son volúmenes que creo que eran de más de 350 hojas. Y aquí en estos de ataque a los titanes, pues son tomos de 220. No sé, este ahora mismo, a ver. No, no lo pone por aquí, no lo veo. Pero eso, pues son tomos de más de 220 hojas. No son tomos tan grandotes como el de Favey Tail. A lo mejor da un poquito de rabia eso, que es como, jolín, que estos volúmenes cuestan 14 euros. Pero que la cantidad de hojas, pues es bastante inferior. Así que bueno, en resumidas cuentas, podríamos decir que si queremos ataque a los titanes e intentar no gastar dinero, tenemos la edición coleccionista que está muy chula. Si sois unos ansias y queréis ataque a los titanes ya de manera inmediata, pues ya tenemos a la venta la colección entera de estos tomos. Y si queréis ataque a los titanes, de como podéis ver aquí de manera integral, la edición más completa, con más contenido, pues tenemos este nuevo coleccionable, con un formato un poquito más grande, pues eso. Para ver estas pedazos de ilustraciones en un formato un poquito, mira que guapo está aquí el titán colosal, con un formato, pues eso, un poco más grande, diferente a lo que solemos encontrar en los manga. Y que sí, como el ataque a los titanes, pues eso. Aquí tenemos a titán acorazado, por saco. Y lo que sí es cierto, pues eso, que esta edición te viene el mismo contenido que en estos tomos, solo que colos extras y el póster, y pagando unos 5 euros más que estos tomitos. Así que nada, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido toda esta información. Ya me diréis en la caja de comentarios qué habéis hecho con ataque a los titanes, si os gusta, no os gusta, si os vais a subir al carro de esta coleccionable, si estáis haciendo como yo la edición coleccionista, o ya lo tenéis en la edición chiquitita de Norma. Como siempre digo, pues lo que queráis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!